Nos vamos a Córdoba, porque Córdoba, la noticia, a mí me parece también muy buena, estamos buenos hoy. Sí, estamos en México. Córdoba lanzó una campaña ayer contra el dengue. Primero me parece bien que lo hagan en mayo, no en diciembre. Y segundo, le noté a la presentación y a lo que dijo el gobernador una cosa de, nosotros nos lanzamos solo, no esperamos a nadie. Como diciendo, no vamos a esperar que Nación se acuerde en noviembre. Está Ricardo, voy a ver si digo bien el apellido, Pienzkensteiner. A ver, él me corregirá, es el ministro de salud de Córdoba. Doctor, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Mi nombre es Ricardo Piquastaino, lo pronuncié muy bien. Ah, lo pronuncié bien. Bueno. Ricardo, la verdad que tengo que decir, me sorprendió que una provincia, que un gobierno diga, arranca una campaña, la cuento en mayo. Y no en noviembre, me parece bien, porque en noviembre es tarde. Bueno, lo que nos pidió el gobernador Martín Lallora fue un plan, un plan de acción para la contingencia del año 24-25. Las acciones para el año 24-25 se tienen que tomar a partir del mes de junio. Y para planificar un plan anual estratégico de comunicación, de intervención, de vacunación, se deben involucrar no solamente las autoridades del ministerio, sino los expertos, las universidades, desde el Consejo Profesional, la Sociedad de Infectología, la Red de Infectología de Córdoba, lo hemos hecho participar a todos. Hemos generado un plan estratégico de trabajo en donde hemos incluido, por decisión del gobernador Lallora, la posibilidad de contar con las vacunas para tener un grupo vulnerable y un grupo estratégico protegido para la próxima campaña. De manera de mitigar, intervenir, prevenir y tener la menor cantidad de casos posibles a partir de las nuevas lluvias el verano que viene. A ver, doctor, ayúdenos porque no conocimos, todavía no aprendimos lo que es un plan de vacunación de dengue. ¿Cuáles son los grupos, los primeros? Nosotros tenemos pensado vacunar un grupo vulnerable y un grupo estratégico. Lo que nos ha pedido el gobernador Lallora es que definamos estos dos grupos, el vulnerable está definido por aquellos pacientes que tuvieron una presentación muy agresiva de la enfermedad y requirieron al menos 24 horas de internación en un nosocomio de la provincia de Córdoba, sea público o sea privado. Perdón, doctor, Ricardo, todo aquel paciente que tuvo dengue y fue internado al menos 24 horas en la provincia de Córdoba va a estar incluido en el plan de vacunación. Así es, salvo que lamentablemente tenga contraindicaciones o no sea candidato a la vacuna. Eso porque ustedes tienen miedo que el dengue 2 a la misma persona sea más agresivo, ¿no? Obviamente, claro que sí. Pacientes que han tenido presentaciones muy agresivas tienen una chance mayor de volver a tenerlo y son esos grupos vulnerables a los que vamos a vacunar primero. Y nuestro grupo estratégico lo ha definido el gobernador Lallora básicamente como nuestro equipo médico. Nosotros durante la contingencia del mes de marzo y de abril hemos tenido un ausentismo de casi 18% de nuestro equipo médico por la enfermedad, por dengue, lo que nos ha llevado a una saturación en algunos momentos del sistema que fue bastante difícil de poder sobrellevar. La definición del gobernador Lallora es decir, no solamente los pacientes que la han pasado muy mal, sino todo el equipo estratégico que nosotros necesitamos para hacer frente a la próxima campaña. Ricardo, mientras usted hablaba yo estoy mirando el celular porque estaba buscando este párrafo del discurso ayer del gobernador cuando presentó esta campaña. Dijo, no podemos seguir esperando porque los tiempos van pasando y no queremos volver a sufrir lo que pasó este año. Estamos ansiosos porque haya una estrategia nacional. ¿No hay estrategia nacional? Y hasta el momento la nación no se ha expedido con respecto a la vacuna. El resto de la estrategia es la que venimos haciendo. Nosotros tomamos la iniciativa por pedido del gobernador Lallora de tener un plan definido antes del comienzo de la semana 31 de la semana epidemiológica, que es cuando comienza el momento cero de dengue. Y las decisiones las necesitamos tomar ahora. Si nosotros no tomamos decisiones ahora, no podemos tener la posibilidad en el tiempo que nos queda, diciembre, de poder constituir lo que tenemos planeado. Nosotros nos vamos a adaptar en la provincia de Córdoba de acuerdo a los lineamientos que vayan surgiendo del gobierno nacional con respecto a lo que se disponga con el uso de la vacuna. Ministro, lo interrumpo porque tiene que ver, siguiendo la línea de lo que le preguntaba Fabián y lo que usted está ahora comentando, la realidad no se termina de entender porque sabemos que Salta ya tiene vacunación contra el dengue. Sabemos, misiones, corrientes creo también, no sé si hasta Chaco habían comprado al menos 200.000 dosis para empezar una campaña de vacunación, cada uno en su provincia. La provincia de Córdoba, lo está contando usted ahora, yo no entiendo cómo a nivel país en estos consejos que se armaron a partir de la pandemia donde participan todos los ministros de salud de todas las provincias, el gobierno nacional no puede decir, señores, vamos a empezar ahora, sería lo correcto, ya vivimos un verano bastante complicado, no tenemos ni repelente en el país para una enfermedad como es el dengue, ni que habrá el chikungunya, el zika, no se termina de entender por qué esto no se coordina a nivel nacional. Yo creo que hay distintas circunstancias. Ante la ausencia de un dictamen, uno tiene la obligación de prepararse para lo que viene, independientemente de lo que usted nos ha comentado. El gobernador no quiere volver a tener, el gobernador Martín Yardón, no quiere volver a tener las mismas dificultades que tuvimos este año. La realidad de la provincia de Córdoba difiere a lo que es Salta, lo que es Corrientes, lo que es Tucumán, que también ha comprado vacunas. Y tal cual él lo dijo, nosotros vamos a comenzar nuestro plan estratégico, involucra comunicación, educación, preparación de los protocolos médicos, la compra de repelentes, de veneno, de los bloqueos, la comunicación y la intervención ambiental, y el uso de la vacuna en proteger a nuestros ciudadanos de la provincia de Córdoba, en los que la pasaron muy mal, y proteger nuestro equipo estratégico. No es más que prepararnos de acuerdo a la realidad que nosotros hemos tenido para la contingencia que te viene. Nosotros la hemos pasado realmente mal, hemos tenido más de 117.000 casos, 49 fallecidos, y no podemos seguir esperando las definiciones nacionales porque el tiempo pasa. Seguramente si aparece alguna nosotros no vamos a adaptar, pero el momento de tomar las definiciones es ahora para empezar nuestra campaña en junio y nuestro plan estratégico a partir de la primera semana de agosto. Clarísimo. Doctor, gracias, eh. Muy amable por atendernos. Ricardo Bienkensteiner, si lo pronuncié bien, Ministro de Salud de Córdoba. Acá la pregunta que uno se hace, ¿che y Nación? Porque parte de esta nota la quisimos hacer, bueno, que Córdoba lo hace, pero ¿y Nación? Y esto me lleva a otro tema breve, rápido. Está Patisa Burrich ahora en una presentación con Jorge Macri, habitualmente está en los medios Guillermo Franco, habla Caputo, la verdad que los ministros de Economía hablan, o Caputo no hablan, pero habla, se comunica por sus redes sociales. No estoy diciendo que estemos de acuerdo con lo que dicen, eh. ¿Quién más habla en el gobierno? Sacando al presidente. Bueno, Mario Russo, el secretario de Salud, una vez. Yo no le conozco a la voz. No, habló... Me costó saber el nombre de Pila. Estoy con Flor. Me parece que habló en determinados medios de comunicación, en determinados canales de televisión. Creo que fueron dos entrevistas. No te da para una conferencita de prensa, digo. Ay, pues un montón. Con una orden de la secretaría de... Nada, de Karina Milay, básicamente lo llamó el hijo, salió a hablar, porque el canal no para de pedirme por vos. A ver, me parece que tendría que hablar alguien del gobierno de Salud. No hablo ya de Petovelo, que no habrá otro ministerio que tendría que hablar. Digo, me parece que faltan voces libertarias que banquen la parada. Me parece, no sé. ¿No crees que creen ellos tener todo resuelto con el vocero? No, pobre, tampoco el vocero. No, 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 no le pego a Manuel. Lo que digo es, ¿no crees que ellos creen tener todo resuelto? Puede que tengan los ojos, pero por algo Patricia Burgi está ahí. Está mal, ¿eh? Y por algo Patricia comunica. Por algo Caputo comunica. Y casualmente vienen de pro, no son libertarios. Por algo comunican. A ver, y los voceros presidenciales, lo va a contar Karolet hasta las 10 de la mañana, ahora señores son con inteligencia. Ahí está, listo.